Es un jugador de un talento muy particular. Y en un entrenamiento cualquiera yo lo cambio de posición para el lado izquierdo, de volante para el lado izquierdo. No, me dijo yo, no juego por ese lado y si no me voy. Y se fue. Y le decía, Jorge, pero alguna vez tú querías hacer un gol. No, no me importa mucho la cola, yo quiero hacer pase-gol, yo vibro con los pase-gol. 33 minutos del segundo tiempo, está el Dorillana, está el Dorillana, está, 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 está el Dorillana, gol, 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 gol. Y aparecen los goles de los colocolinos aquí en el Estadio Monumental, cuando está Fernando Vergara salió avisado, quedó en el camino Sergio Benavées Vargas, el Superman, se viene Vergara, 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 gol, 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 gol. Gol de Colo-Colo, que es Camer byte Fernando Vergara. El tercero de Colo-Colo, 3 para Colo-Colo, 0 para la U. Yo lo recibo en enero del 95, siempre fue talentoso, muy buena técnica, hábil y siempre tuvo su carácter especial. Jorge ha tenido 12 años cuando lo conocí, simpático, muy impulsivo, irreverente, medio rebelde, teníamos la jornada de entrenamiento en la mañana, después teníamos almuerzo todos juntos y nos íbamos en una libra en esos años y ahí Jorge te puedo decir que millones de historias día tras día que teníamos, guerra con la gente que tenía que trabajar en la construcción. De repente había compañeros que no querían ir al colegio pero sí iban en la micro, para ir chacoteando y tirando cosas por la ventana. Llegábamos a una esquina y ya empezamos a preparar nosotros nuestras municiones y de pronto aparecen cuatro o cinco hombres de ahí de la construcción con unos sacos de cal y tiran los sacos dentro del bus con toda la cal o en la media, acá arriba de la micro, todos blancos, todos saltando el chofer no sabía qué iba a hacer, le gustaba el huevo, le gustaba reírse, pasarla bien y entonces fueron momentos maravillosos que vivimos. Él siempre jugó de volante por el lado derecho y en un entrenamiento cualquiera yo lo cambio de posición para el lado izquierdo, de volante por el lado izquierdo, entonces me dice no, yo no juego por ese lado, no me gusta, pero Jorge tienes que jugar por ese lado porque estamos entrenando, tienes que ser polifuncional, etc. No, me dijo yo, no juego por ese lado y si no me voy y se fue, se fue el entrenamiento y se fue de Colo Colo a los 12 años. Yo pensé como la mayoría de los chiquillos de repente son temperamentales, se van y después llegan, piden disculpas y se quieren integrar, pero no fue así, pues él no volvió y lo sentimos porque esos jugadores talentosos son diferentes, hacen las cosas que no hace el resto, te fijas. Eso no hizo falta en los múltiples campeonatos que jugábamos después. El tipo era un genio, era un loco lindo como le decimos, era un lujo jugar al lado de él porque uno le hacía un movimiento y él te filtraba el balón donde tú se lo marcabas y te dejabas solo con el arquero, así que extraordinario maquiño, fenómeno. Pasó Jorge Valdivia, balón profundo para Gonzalo, pierdo... Valdivia le mete un pase precioso, calculado, perfecto, preciso, le gana la espalda y define excelente Gonzalo Fierro. Dos años después, en ese tiempo estaba la Copa Nike y el equipo ganador iba a jugar al extranjero. Y en un entrenamiento cualquiera, el Chano Garrido me llama y me dice, mira, en las pruebas hay un chico que juega súper bien. Lo fuimos a ver y yo le digo, oye, ese es Jorge Valdivia, ese ya estuvo aquí. Y ahí se quedó. Bueno, y fue escalando en todas las series. Es la partida de una generación fenomenal, Acebal, Fierro, Rifo, de una serie de jugadores. Dentro de ellos estaba Valdivia. Cuando yo hago una pretemporada, siempre me preocupo de averiguar quién es el jugador de mayores condiciones. Me hablaron mucho de Valdivia todos los que yo confiaba y llevamos a Valdivia la pretemporada. Fuimos a La Serena, a los cinco minutos de llegar al hotel vienen a golpearme la puerta. Se accidentó un jugador. Partí con el paramédico, ¿qué pasó? No, me dice Valdivia. Ayer llegamos a la pieza de él, en la salita de la habitación, él fue a prender la televisión y se sentó en la mesa de centro para hacerlo. Tiró el bolso, televisión, sentado en la mesa y la mesa era de vidrio. Y se hizo así un corte en el glúteo para decirlo elegante. Bueno, ese fue el principio y fin de su pretemporada, porque ya con esa herida no era lo mismo, pero estuvo con nosotros. Me acuerdo perfectamente de esa lesión que tuvo, que se sentó en un vidrio quebrado, se cortó el culo de tu otro. Dos meses. Cuando más lo necesitábamos, me acuerdo, en el plantel. Que es el maguiño. Lo fuimos viendo en los entrenamientos, fue avanzando en su estar en el primer equipo. Yo tenía como ayudante a Claudio Borghi. Mira el lujito. Y Claudio me decía, Valdivia. Y yo no era falta de atrevimiento, sino que siempre pensé que a los jugadores, cuando uno les daba la oportunidad de entrar al primer equipo, tenía que ser una situación que mejor lo cobijara para que funcionara bien. Fue pasando la mitad del año y en una oportunidad fuimos a jugar una copa gato. Hagámoslo jugar, veamos qué tal. Jugó fenomenal. Lo hizo muy, muy bien. La rompió. Entonces le dije, bueno, la próxima semana juega. El día viene, los jugadores me dicen, jugamos contra la Católica, la Sub-20, y queremos jugar. Fue perfecto, pero la situación la pueden perder por una sanción en Sub-20. Jugaron. Y Valdivia también. El día lunes, cuando llego al entrenamiento, me dicen, no sabes lo que pasa. A Valdivia lo expulsaron. Porque tuvo un encontrón con el guardalínea en el partido que se calentó mucho. No le van a tirar menos de 15 partidos. Termina el partido ese de Colo-Colo Católica y va a abrazar al guardalínea, conversándole quizás qué cosa. Y en ese instante que lo abrazaba, le iba pegando chachazo. Y ahí, en 18 fechas le tiraron. Bueno, lo llamé. Y le digo, mira, tú no sabes el error que cometiste, le digo. Pero no te voy a hablar yo. Que te diga él cuál es el error que cometiste. Debutaba esta semana pelotudo. El resto del año no pudo jugar. Por eso se tardó mucho en debutar. Porque el debut de él era ahí, el 2001. Su personalidad se reflejaba ya en ese momento. No digamos que estaba terriblemente asustado, ni que estaba terriblemente preocupado. Este, que hasta un poquito como de despreocupación que tiene en algunos momentos. Yo creo que eso nace de la seguridad que tenía él con lo que tenía para mostrar. Muchos opinaron que había dado altos problemas, que a lo mejor era bueno que se fuera. Y Claudio Morgi opinó que debiera quedarse, que debieran mandarlo a préstamo. Porque jugadores talentosos y por Claudio no existen muchos. Parece que por ahí fue que lo mandaron a préstamo. Se fue a la Universidad de Concepción. ¿Algún sentimiento especial de enfrentar a Colo-Colo ayer? Sí, porque es el equipo que me vieron a hacer a mí. Pero más allá de eso, nada. No hay ningún sentimiento de revanche, sino que un afecto porque es Colo-Colo y porque es el equipo que a mí me gusta. No hay ningún sentimiento de revanche, sino que es el equipo que a mí me gusta. Al momento que él llega, hablamos repoco y al final terminamos viviendo juntos el mismo departamento. Él tenía muchas ganas y su personalidad la he demostrado. Él decía, yo vengo y no perdemos más. La previa era mucho conversar de que empiece luego el partido, que quiero pintarle la cara a Unión. Eran cosas que te decía él, los quiero volver locos, quiero hacer cinco pases gol. Y le decía a Jorge, ¿por alguna vez tú querías hacer un gol? No, no me importan mucho los goles, yo quiero hacer pases gol. Yo vibro con los pases gol. Jorge se hizo cargo del equipo en la fase ofensiva y, como se dice bien, se echó al equipo al hombro. Las virtudes que tiene Jorge son extraordinarias. Y pocos jugadores en el mundo tienen la visión de él. Con solo una conexión visual, ya me dejaba solo con el arquero, pude marcar muchos goles. Así que también puedo decir que me ayudó mucho para llegar a ser profesional, por lo cual es que marqué gracias a los pases de él. Dentro de las cualidades que tenía Jorge era que a los 18, 19 años, él se manejaba en la cancha como un tipo de 35. Y en el fondo era el talento innato que él tenía de poder saber cuándo apurar, cuándo retroceder, cuándo frenar, cuándo hacer el cambio de ritmo, cuándo buscar un foul. Eran cosas que las sabía él y que las sabía de forma innata. ¿Cómo se llama este pelado, cobre sal? Me dijo Billy Gros. Ah, el Billy sí. Lo voy a hacer expulsar. ¿Por qué? Porque quiero. Y en el partido, se los bala pasaba tantas veces en el partido que al final el Billy, claro, con su temperamento, le metía un viaje, dos viajes, expulsado y celebraba la expulsión. Y me decía, viste, viste, me decía, lo hice expulsar. Me decía, como si fuese algo tan relevante. Pero eran cosas que Jorge se entusiasmaba. Y en el fondo igual siempre fue un cabro chico jugando. Valdivia, marca de Billy Gros. Vene vuelta del maco, este es Valdivia. Se devuelve. Valdivia, toque, mijo. Le dice Rolando García, pelota larga. ¡Qué buena! ¡Billy Gros! ¡Billy Gros! Este es Valdivia. Zafó por fuera, feble marca de Baeza. Lo viene buscando Billy Gros. ¡Uy, qué falta! Tiene tarjeta. ¿Se va? Sí. Se va Billy Gros. Por doble amarilla se va Rodrigo Billy Gros. Yo le diría que el mismo Valdivia lo estaba buscando hace mucho rato. Si uno mira la cara, Valdivia celebra como si hubiese convertido un gol. ¿Verdad? También te mete un poquito de boquilla ahí, como decimos nosotros en el fútbol. Te mete un par de comentarios y listo. Y ahí ya lo saca rápidamente. Nosotros nos fuimos dando cuenta como compañeros que era un poco la tónica de él. En los entrenamientos, en los partidos, en su forma de jugar. Hoy día hasta el día de hoy tiene esas cosas que quizá eluda uno, eluda otro. Y saca una sonrisa. Y no es de burla, sino que es su forma de jugar, es su forma de sentir el fútbol. Y la fue mostrando desde sus inicios. El Mago hizo una campaña espectacular. Dejó al equipo de la Udeconse en Copa Libertadores. Que nunca en su historia la Udeconse había jugado en Copa Libertadores. Y yo tuve la posibilidad de jugar en el 2004, gracias a ese plantel que el Mago conformó ese año con el profe Día. Y yo tuve la posibilidad, ¿no? ¡Golazo! ¡Gol! De la Udeconse, apareció el Mago, sí. Valdivia, golazo del Mago. Valdivia, este ortado, veo a Vivero, se viene Valdivia, bonita jugada. Valdivia, Valdivia. Y bravo. Bonita ha llegado. No tuvo el Mago. Valdivia, golazo del Mago. Hace años fue algo increíble. Salvo Gidi, salvo Segura. El resto hizo todo de siete goles hacia arriba. O sea, hizo 70 para ese gol porque Vivero hizo 20, Olea hizo 11, yo hice 11. Luis Pedro hizo 10. O sea, era una cuestión que no se da generalmente. Y ya el medio hablaba de él, era seleccionado, los rivales hablaban de él, los técnicos hablaban de él. Y era cosa de tiempo su despegue, absoluto. Este es Madrid, Madrid y la colaboración de Valdivia, picó, fierro por fuera, acá está Gonzalo, fierro en el área, le va a pegar, le pegó. Gol, sentarse alto. Siempre Fernández tocando para el Mago, Valdivia le va a entrar, Valdivia, gol. Gol, 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 gol. Adelantado está Enríquez, aparece Valdivia, le va a pegar Valdivia, 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 va a pegar, golazo, 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 golazo. Gol de Colo-Colo. Apareció la magia, apareció el talento, apareció el arte del número 10 de Colo-Colo. Señoras y señores, con ustedes su majestad, el Mago Jorge Valdivia. Selman lo tenía loco porque Selman también era un pesado, era un prepotente Selman. De repente se ponían a pelear entre los dos y ahí en una de esas, claro, Selman no aguantó y le dijo a la otra, te expulso. Y entonces el Mago corrió hasta la cámara, lo que todos sabemos, y avisó que lo iba a expulsar. Y hay un llamado. Al asistente. Yo creo que va a expulsar a Valdivia. Probablemente. La segunda amarilla. Sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando le mostró la amarilla, corrió durante largos metros, Jorge Valdivia. Se puso frente a una de nuestras cámaras y algo le dio en la cámara. Estaba cerca el cuarto árbitro de Eduardo Rojas. Y eso fue lo que le informó el cual le consultó obviamente a Rubén Selman. Otro lamentable. ¿Vale si se puede escuchar algo ahí? No vas a dirigir nunca. No vas a dirigir nunca. Yo lo conozco en el 2003, para el sudamericano, era lo que se llama un preolímpico, Jorge estaba dentro del grupo que estaba seleccionado. Estábamos ya en línea, ya compitiendo, ya habiendo hecho una pretemporada, a la que él obviamente no le había dado mucha bola, porque él sabe que su talento supera por, bajo todo punto de vista, lo que uno pueda trabajar durante la semana. Él jugaba en ese minuto en la U de Conce, y Jorge, jugando contra paraguayos, contra uruguayos, contra brasileros, él sintió un poco una marca distinta, jugaba contra contenciones, que eran un poco más que las contenciones del torneo chileno. Y se me acerca y me dice, profe, quiero hablar contigo, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que no me alcanza físicamente para jugar 90 minutos contra estos grandes jugadores de Brasil, Argentina, paraguay, uruguay. Quiero que me entrené a mí aparte. Y yo le digo, Jorge, ya llevamos tres partidos en seis días, en una semana, ahora nos toca tres partidos en otra semana, y tú querés que, además del entrenamiento del grupo, yo te entrene a ti en forma personal. Y yo le decía, pero tarde, pues, amigo mío, estuvimos juntos 40 días, y me lo venía a pedir cuando queda una semana de campeonato. Él me explica que en su proceso formativo en Colo-Colo, nunca le habían exigido ese aspecto, y casi que era como que corran los demás, pero tú, Jorgito, no corráis, porque tú estás para habilitar y para hacer goles. Me acuerdo cuando hacíamos los trabajos físicos, siempre teníamos los peores resultados en temas aeróbicos, siempre estábamos con Jorge peleando en los últimos lugares y tratando de mejorar, siempre. Nos ganaban los arqueros muchas veces los test, y eso ya era chucha. En ese momento me dice, profe, yo no conozco este tema del sacrificio, y de que me duele el pecho de tanto correr, y que me duelen los músculos, y ahora me doy cuenta, tengo que tener un respaldo físico a mi talento. Que a Jorge le alcanzaba con eso, con el talento que él tenía, él era figura, ese preolímpico fue figura, hizo goles, metió pase gol, mostró su sello, pero él sabía, y se dio cuenta con el tiempo, que algo más le faltaba. Yo como UPF, obviamente que tengo que estar a disposición de los jugadores para lo que se les ocurra, entonces, chavo, loco, no hay problema. Mañana entonces entrenamos en la mañana con el grupo, y a la tarde salimos a entrenar los dos juntitos. Y llegó el día y la hora, y pedimos una van, obviamente el contexto es, los dos con los buzos, con las coleras de la selección, y como íbamos a trotar y volver, yo dije, bueno, a la vuelta, por último nos vamos caminando, porque eran 20 cuadras, y cuando llegó la hora de volver, había mucha gente, entonces a mí se me ocurrió, nos vamos en micro, pero como era un entrenamiento y yo había salido en la van, yo no llevé dinero, entonces hago parar una micro, luego el clásico me llega, y el tipo nos miró, el chofer, nos abre la puerta, nos miró, y le dice, no. Yo la verdad es que quedé muy sorprendido, porque creía en ese minuto que todo estaba girando en torno a esa selección que estaba camino a un juego de olímpicos, y cerró la puerta y bajó, pues. Entonces, a pesar de que era Jorge Valdí, y andábamos con los buzos en la selección y todo, gratis no. A cierto tiempo él sufría de un pequeño desgarro, o a veces bajaba mucho el sorprendimiento en los segundos tiempos. Pero Jorge después se dio cuenta, ya cuando fue a Brasil, también le costó, se dio cuenta que tenía que mejorar eso, hoy día se prepara y entrena como un cabrón chico de 19, 20 años, porque sabe ya que el rigor, la edad, no pasa en vano, y hoy día lo ha mostrado un colo-colo. Profesional Jorge, sin duda que lo es, así que ojalá disfrutarlo por mucho tiempo más. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Marcelo cuando llega a la selección impone cierto estilo propio a través de lo estricto y de la disciplina. Por lo tanto, siempre fue un poco buscando jugadores que pudiesen cumplir con esa línea. Matías Fernández le había servido al profe Bielsa, Villanueva le había servido al profe Bielsa, entonces estábamos con todo el cuerpo técnico, con todo el grupo, teníamos que buscar algo diferente en relación al equipo. Y Valdívar en ese minuto estaba suspendido con lo que había pasado antes con el profe Nelson, que había sido el puerto Ordazo, si no me equivoco. Entonces estábamos ahí al espejo un poco de si Jorge iba a poder venir o no. Nosotros estábamos también preparándonos después para unos amistosos en Alemania y Jorge fue llamado contra Turquía y llegó, me acuerdo, a Alemania y nosotros pensábamos que venía solo. Cuando viene acompañado por un personaje rubio, que era su entrenador de los Emiratos Árabes, y claro, ¿qué pasa Jorge? No, me dice, no, si viene, él viene por su cuenta y todo, no. En ese momento en Alemania nos quedamos en el lugar de concentración del Bayern Leverkusen. Entonces cada vez que íbamos a entrenar, nos acompañaba este personaje que era el entrenador. Jorge hacía cualquier jugada, hacía cualquier gol, me acuerdo que fue un tirolíder y que Jorge metió al ángulo y se paraba, aplaudía, le gritaba, Jorge, Jorge, todos se daban vueltas, lo miraban, era un hincha de Jorge Valdívar. Ahí está Maguiño, ahí está Maguiño, ahí está Maguiño, no tenemos al tiro Maguiño, Valdivia. En el partido, acá está el eléctrico Cerecera, salida chilena, este es Valdivia para que la tenga. ¿Ves tú? Siempre Valdivia, pasa entre líneas, pelota por fuera, el chico va por dentro. Yo creo que en el primer entrenamiento ya marcó una diferencia con todos los compañeros que tenía y todos nos quedamos mirando, todos los del cuerpo técnico en ese momento, el profe Bielsa, el profe Bonini y nos quedamos con la boca abierta con la capacidad de improvisación que tenía Jorge. Lo que se trataba de hacer era encontrar un montón de fórmulas que no se pudo llevar a cabo hasta que Jorge no participa en el proceso. Pero no, un tipo bien cercano, bien preocupado, siempre llegaba con una camiseta, hasta el profe Bielsa por ahí una vez, así que nadie se entere y me dice, oiga, John, me dice, ¿usted puede pedirle a Jorge, sin que sepa, un par de camisetas del equipo donde juega? Sí, Marcelo, no se preocupe, después le conté a Jorge, Jorge y yo con tres, cuatro camisetas por el profe Bielsa. Como es y como vive la vida, él también es como persona y muy buen tipo. Le daba alegría al juego, ha sido el juego más vistoso, como el mago, o sea, el que le canten el tete, 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 porque le da alegría verlo jugar. No es lo mismo un partido de repente de selección sin Jorge, esas chispas, ese algo diferente. A mí me gustaría que el mago siguiera mostrando su talento, porque todavía lo quiero ver en la selección, güey. Me encanta verlo en la selección, no sé si llegará a Qatar, pero que juegue un par de partidos en las eliminatorias que vienen ahora. Es uno de los jugadores más talentosos con los que yo trabajé en Chile. Y yo he tenido la suerte de trabajar tangencialmente con Maradona, con Borgi, con Colo Colo, con el Diablo Echeverri. Y yo tengo una impresión clara de que Jorge Valdivia es uno de esos enganches que están en extinción, que es un enganche tradicional. Y eso se agradece, porque es un jugador pro fútbol, pro espectáculo, pro equipo. Es un gusto haber trabajado con él. Yo creo que Jorge, sinceramente, tenía el talento para haber jugado en el Real Madrid, por lo menos. Entonces, yo creo que va a ser recordado como uno de los tipos más talentosos que ha pisado una cancha y que es Chile. Muchas cosas me llevan a emocionarme, las lágrimas, porque sacarse la máscara viene desacreditado, si esa es la verdad. Solo el hincha Colo Colino confiaba en mí. Y ya está mi momento.